Hola, muy buenas tardes, Hotel Transilvania, unas vacaciones monstruosas. Aquest és el títol de la pel·lícula que està sent notícia perquè s'estrena el pròxim dia 13 de juliol, però prèviament s'ha fet un acte molt especial per a presentar les mitjans de comunicació a aquesta tercera part d'aquesta pel·lícula d'animació Hotel Transilvania. Per això estem així, a les instal·lacions del Club Nàutic de la platja de Gandia, on estava part de l'equip d'aquesta pel·lícula abans d'anar-se en barco fins a Eivissa per a fer la presentació mundial d'aquesta tercera part, Hotel Transilvania, vacaciones monstruosas. I és que després d'aquestes vacances, realment el que necessitarà és unes vacances reals. Anem a parlar amb part d'actors i actrius que formen part i que posen la seva veu als protagonistes d'aquesta pel·lícula d'animació en 3D. Tot això parlem avui en el magazín de Telesafor. El día es viernes 13 de julio. No, no, necesito una doncella. Entendido, quiere comer paella. No lo pilla, quiero tener una cita. Estoy... muy solo. Entendido, prefiere un polo. Vamos a aprovechar los siete minutos, Alaska, Macarena García, Cristina Castaño, voces en los personajes de esta tercera entrega de la película, Hotel Transilvania, unas vacaciones monstruosas. Bueno, comentarnos, Alaska ya tiene experiencia, afectamos por ella en esta saga. ¿Cómo ha sido la experiencia en esta tercera parte, Hotel Transilvania? Pues en mi caso igual, porque ya el personaje sigue siendo el mismo. No es un personaje que tenga mucha presencia, por desgracia, a nivel de tener frases. Es un personaje muy visual, pero no tiene mucho papel. También es más relajado, por otro lado. Pero ya tenemos claro cómo es ella. Ya le hemos cogido cariño, a pesar de ese carácter que tiene y esa forma de decir las cosas tan bruta. Pero esto con Xavi en la primera entrega ya le dimos el perfil al personaje y no es más que retomarlo en cada una de las películas. Yo lo adoro. O sea, es un personaje que mato por hacer. Cristina Castaño, esta experiencia doblando, transmitiendo sentimientos a través únicamente de la voz. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque tú ya has dicho públicamente que eres una actriz muy expresiva. Claro, dejándote solo la voz, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, es curioso porque el personaje también, el dibujo animado en sí es muy expresivo. La capitana Erika es muy expresiva. Mueve mucho los ojos, la boca, el cuerpo. Entonces, en ese sentido me ayudó. Pero sí que es verdad que hay algo de expresar con la voz que es difícil cuando te tienes que poner íntimo. A veces te desnudas más incluso con la voz. O sea, me costaba más ponerme personal solo con la voz. Había algo como de sentir rubor en la sala de doblaje cuando tenía que expresar ciertas cosas. Y eso fue muy bonito descubrirlo con Xavi como director de doblaje. Y en tu caso, Magarena García, también incorporación nueva en esta saga del Hotel Transilvania. Tu experiencia, ¿cómo ha sido? Gratificante supongo, monstruosa. Maravillosa. Ha sido divertidísimo. Creo que es de las cosas más bonitas. Doblar a un dibujo animado. Y además uno como Mavis o como todos los personajes que forman parte de esta saga, que son tan tiernos, con tantos matices para quererlos y llevártelos a casa. Ha sido muy divertido. Hay algo como que pasa diferente cuando estás hablando, cuando estás actuando en un plato. Que hay algo como de menos juicio y más posibilidad de jugar y de atreverte sin tanto miedo. Entonces es muy divertido y muy gratificante. Bueno, se os ve un buen equipo, un buen rollito, buenas relaciones entre vosotros y vosotras. Claro, estamos hablando de doblaje. Que no compartan, no estáis tan obligados y obligadas a compartir momentos para interpretar. Nada, claro. No nos hemos visto ninguno. Eso es algo positivo, algo negativo. ¿Cambia un poco el chip a la hora de la interpretación? Da mucha penita, ¿no? Y yo creo que es verdad que lo pone un poco más difícil porque no hay nada como tener a alguien delante que te dice el texto. Entonces eso te lleva a un lugar y aquí no pasa. Yo en mi caso tuve la suerte de que, por ejemplo, el trabajo de Santiago Segura ya estaba hecho. Mi personaje tenía muchas escenas con él. Entonces eso me lo llevé yo de regalo porque podía escuchar su voz y dar la réplica en función de lo que él hacía. Pero él, por ejemplo, no lo pudo hacer y eso le pone un punto de dificultad en su trabajo. Yo soy gallega y cuando entró el doblaje en Galicia, mi madre empezó a trabajar en él y mi hermano Nacho también. Hoy en día mi hermano Nacho es director de doblaje en Galicia. Entonces lo mamé desde pequeña. Yo recuerdo esas salas de doblaje llenas de actores fumando y que doblaban todos las escenas. La escena, ponían la voz en cada momento. Entonces esto en día creo que ya no se hace. De hecho en las películas de doblaje, de dibujos animados, ya no. Yo no sé si en el resto de películas se hace o no. Bueno, creo que se ganan cosas seguramente. Es mucho más práctico y se pierden otras. Pues yo lo defendería. Fíjate, porque igual que la televisión tiene su propio lenguaje y el cine tiene su propio lenguaje y el teatro tiene su propio lenguaje. Yo creo que el doblaje está bien, que sea como es. A mí me facilita más estar sola y solamente pensando en la voz. Y muchas veces, que eso es algo que a veces nos contamos, doblando un dibujo que no está ni hecho. Que es un circulito que mueve la boca porque todavía no está terminada la película cuando nosotros lo hacemos. O que hay determinadas escenas que son en blanco y negro o que está tu personaje y no sabes lo que hay detrás. Debe ser muy parecido a los actores que hacen muchos efectos especiales y ruedan con croma. Y tienen que estar dando réplicas a monstruos que no existen. Pues debe ser muy parecido y a mí me gusta. Me parece que tiene su propio lenguaje. Yo no lo cambiaría. No, yo tampoco. Creo que es la única manera además en el doblaje. Tiene que encajar la voz perfecta. O sea, hay que tener cosas técnicas en la cabeza. No solo te puedes dejar llevar por la emoción o... A mí me gusta, me gusta comer. A mí también, sí. Pero para mí, por ejemplo, sí me ayuda por el hecho de que la voz sea la del dibujo. Ya. O sea, cuando había... Lo que tú dices, cuando había alguien... Sobre todo para saber qué tono tiene la escena, por dónde va... Qué tono le está dando ese actor en concreto. Sí, eso sí. Claro. Eso sí. Como ya como vuestra... Desde vuestra visión como actrices, el tema del doblaje en cuanto a la situación actual. ¿Creéis que en cuanto a producciones hay un boom, es el momento de aprovechar o está el mejor momento, creéis que está por llegar? En cuanto a producciones de animación. Que conlleva el doblaje, más que la interpretación física de cuerpo presente. Pues es porque hay mucha animación. Tú lo has dicho, es un buen momento para la animación. Y porque en España, además, tenemos la costumbre de doblar. Lo que no es también animación, que no ocurre en otros países. En otros países se doblan las películas que van a ver niños menores de 5 años. Y si no, tampoco. Se subtitulan. Entonces, tenemos esa suerte, que a veces es una desventaja, por no ver las cosas en versión original. Pero creo que gracias a eso, España ha sido un país donde los actores de doblaje han sido impecables y donde se ha creado una escuela que seguramente, yo no sé, si no hubiera ahora mismo animación, a lo mejor habría desaparecido. No sé. Sí, puede ser. Una cosa, nos quedó un minuto. Razones por las que la gente no se puede perder. Hotel Transilvania, unas vacaciones monstruosas. Rápidamente. Venga, porque es una película divertida, llena de color. Es un canto al amor, al derecho a rehacer tu vida. O sea, es a la diversidad, a que hay belleza en lo diferente. Y además es que sales con un buen rollo. No sé, es que es una peli que lo tiene todo. Es muy bonita. Para mí es una muy buena ocasión para ir en familia a ver al cine. Porque la pueden disfrutar tanto los adultos como los niños. Y eso para mí es muy importante. Buscar ocasiones de estar todos juntos y de compartir cosas que unan a los adultos con los niños. Bueno, y poder revisitar a nuestros mitos de la ficción y del terror, creo que siempre es una ocasión de lujo. Bien, muchas gracias. Demasiados ojos, muy pocos ojos. No me ponen los tentáculos. Papá. Baby. Estás estresadísimo de tanto trabajo. Necesitas vacaciones de los que están de vacaciones. Y tengo la solución. Tenga que tiene la llave, disfrute de su estancia. Te dije que podías quedarte aquí si te portabas bien. Jefe, la familia Huesitos al completo acaba de llegar. Estupendo les estaba. Ni se te ocurra. Necesito unas vacaciones. Muchas gracias, cariño mío. Así lo guardo. Llevas 22 cariño míos dichos en 10 segundos. Hay que decir todo. No sé el tabaco, el empresa. Pero al final es que se consigue. Vale, le preguntan del Nemesis y al rato dicen, ¿qué es el Nemesis? Es que es el Nemesis, yo no sé lo que es. El antagonista, el enemigo tuyo. Hay aquí un hombre. Pero es que lo hace todo. Hay un hombre en España que lo ha pedido. ¿De qué medio somos? Teresa Ford, Televisión Comarca. Ah, muy bien. Ah, bueno, es para esforzarnos más. Cuando es una cosa local nos esforzamos el doble. Yo voy a saco porque el tiempo corre. Venga. Santiago Segura, Mario Baquerizo, Dani Martínez. Presentes. Nueva experiencia, Hotel Transilvania. Nueva, es la tercera. Otra experiencia. Por eso, comentarnos. Ya sois expertos en esta saga. ¿Cómo ha ido esta tercera experiencia en el caso de cada uno? Y hablarnos un poco de vuestro personaje. Mi personaje es otra vez Drácula, por tercera vez. Ya me siento como en casa. Yo es que, vamos, soy Drácula ya. Y la experiencia ha sido maravillosa porque me he dado cuenta que lo han logrado. Han hecho una tercera película buena, con lo cual probablemente haya cuarta. Y digo, qué bien, otra vez me llamarán y podré seguir doblando a Drácula. En mi caso, pues, sigo interpretando a Frankenstein, que es uno de los mejores amigos de Drácula. ¿El mejor? El mejor. Que en la vida real también es lo mismo. Y nada, que sigue enamorado de su mujer y que esta película vuelva a demostrar que los valores tradicionales son los que muchas veces acaban imperando en la vida de todo ser humano o todo ser monstruoso. Porque entre el ser humano y el monstruo no hay ninguna diferencia. Como le pasa a este señor que es el único humano que es... Sí, yo sigo siendo el único humano entre tanto monstruo y luego en la promoción me pasa un poquito lo mismo. Que me siento desunicado con esta gente, pero hago por adaptarme como hace Johnny en las películas. Y la verdad que para mí en esta tercera ha sido como la más fácil. También te digo, el protagonismo que tenía en la 1 ahora está más repartido en la 3, pero como tengo tan pillado el personaje, el tono, la voz, los gestos, todo... Voy como más mecánico. En principio iba como midiendo más y aquí como gritarás y ahora ya va todo más fluido. De hecho, la misma pregunta a vuestras compañeras. El tema de que sea un doblaje, claro, es una interpretación diferente al tema de una presencia física. Muchas veces supongo que se os habrá dado el caso de acudir al trabajo para doblar sin tener a nadie delante, compartir escena con nadie. ¿Eso es un hándicap? ¿Es simplemente diferente? ¿Ni mejor ni peor? A mí, yo como soy muy mayor, doblaba ya cuando todos doblaban en el mismo atril. O sea, había cinco personajes en pantalla y había cinco tíos en el atril dándose codazos para hablar. Ahora nadie, o sea, todo se dobla por pistas, con lo cual no coincidimos nunca. Es muy poco clamuroso, pero es así. Y luego lo que dices de eso, que es solo la voz, no es la imagen, en mi caso a mí me beneficia mucho eso siempre. El mío también. Yo estaría siempre en el paroxismo. Si me veis a mí doblar, callada y misteriosa. Callada, hablando y misteriosa. Pero que te quiero decir que yo, por ejemplo, ellos son profesionales de verdad. ¿Y tú? No, yo sí, pero lo mío es una cosa... Pero lo mío es una forma accidental o una forma que no se ha buscado. Pero entonces, por ejemplo, a mí lo que sí me gusta, porque me lo dice el director de doblar, que me dice aprende de tus compañeros, porque yo veo ahí a Frank y empiezo yo... Y entonces te empiezo a hacer así. Y me dice Mario, no puedes. ¿Sabes lo que te quiero decir? O descálzate, que no haga ruido. No, te quiero decir que... Que no sé lo que estaba diciendo, pero es que... Que es maravilloso todo, porque estas cosas son regalos que te dan, ¿sabes? Y a mí lo que me ha pasado, lo que me ha pasado... No tienes nada que ver con... Sí, sí, no. Lo que me ha pasado, te voy a decir una cosa con respecto a la pregunta anterior que tú estabas haciendo. Esta última tercera, esta tercera auto de Transilvania, yo decía, ¿cómo habla Frankenstein? Porque es verdad que nosotros, en mi caso, soy un poquito dirigido y tú interesas el personaje, pero yo hacía tres años que nací otra de Transilvania y cuando me pusieron solamente la imagen de Frankenstein, la voz me salió sola. Hablas cuando lo cuentas, parece un milagro de Lourdes. No, no, pues es creer en Lourdes. A María le tienes que imitar. Es que yo creo que sería una buena imitación. Solo se imita la risa. No, pero... ¿Cómo es la risa? Ay, cariñito. No, pero te quiero decir que es muy bonito el mundo de la animación, porque también es un trabajo actoral que... No, lo que te permite la animación, por lo menos a mí, es que puede ser mucho más histriónico. Cuando tú estás en una serie de más, no te puedes ir tan... Pero un dibujo animado, sobre todo, que hace... Con la boca puedes hacer... Pero en Aida yo no sé, diría... Me diría, muy bien, corta este, ¿qué hace? Entonces aquí te puedes soltar mucho, puedes ser más histriónico. Y por eso a mí me divierte, porque puedes sobrepasar más la barrera de lo natural, digamos. Darme razones... Me han dicho que es la última pregunta, y era la última que quería hacer. Razones por las que la gente no se puede perder esta tercera parte de Hotel Transilvania, vacaciones, monstruos. Te digo cuatro. Risa, alegría, diversión y valores morales. Eso. ¿Y para toda la familia? Es que es para todos los públicos. Lo has dicho muy bien, y estos señores y aquellas señoritas. Bueno, unas voces que van a llenar el corazón. No, sobre todo por eso, porque es una película para todos los públicos, que les gusta tanto a la madre como al hijo, y sobre todo porque es la vida real. ¿Quién nos ha ido a un crucero con los hijos, con la suegra, con el yerno, con los amigos, donde surgen esos conflictos? El que puede lo he evitado, eso también. Pues yo no evito eso. El entrevistador lo ha evitado, ha dicho yo. Ah, sí, pues tú te lo pierdes, cariño. Tienes que venirte a Hotel Transilvania 3. Ahí, así. Y si eso, te tiro por la borda. Muchas gracias. A ti, a luego. Te lo decía de broma, cariño. Un placer. Adiós, encantado. Gracias. Gracias. Preparaos para unas vacaciones monstruosas. ¿Un crucero? ¡Uh! ¡Sorpresa! ¡No, no, no, no! ¡Papá! ¡Venga, sonreír! Fíjate, Drac. Hay de todo. Piscina olímpica. ¡Mía! ¿Buce con barra libre? ¿Espa de lujo? Sí, impresionante. Es como un hotel en el agua. Vamos, si lo pasarás en grande. Podrás bucear. O contemplar el panorama. ¿Quién es eso? ¡Qué cachas! Vale, papá. Muchas gracias. ¡Ah, sí! Quizá te espera tu media naranja en el crucero. ¡Esto no es el barco del amor, Frank! ¡Ah, del barco! Soy la capitana Erika. Tú debes de ser el inconfundible Drácula. Es tan encantador. Un hombre con acento suena tan inteligente. ¡Lo has clavado, amores! ¡Son las mejores vacaciones de mi vida! Sí, bisabuelo Van Helsing. ¡Los monstruos son asquerosos! No tienen ni idea de lo que les esperan. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Todo va según el plan. ¡Oh, oh, oh, oh! No me fío de esa mujer. La comida aquí está de muerte. Debe de haber ajo en el guacamole. ¿Y eso no es mortal? ¿Has sido tú? ¡Oh, no! ¡Blandy va a vomitar! Ya lo saben, Hotel Transilvánia, unes vacaciones monstruosas. Es el contingut que els hem acostat avui en el Test de Magazine a Telesafor, des d'aquestes instal·lacions del Club Nàutic de la Platja de Gandia, que ha suposat la presentació, els mitjans de comunicació, d'aquesta nova entrega en la qual hem pogut conèixer algun dels actors i actrius que posen en veu a alguns dels protagonistes d'aquesta pel·lícula. No res més. Gràcies per la seva atenció. Ja saben que demà els esperem al magazín de Telesafor amb més assumptes. Fins aleshores, que ho passen bé.